No, es la tercera en discurso. No, es horrible, no meter en un quilombo a Nancy. Yo no voy a venir acá, no me voy a maquillar. Tengo a mi pibe con 37 de 5 de fiebre. No lo voy a mandar al colegio. Estoy todavía con los dolores de parto. Ay, mi amor. Para que Nancy no se pelee. No voy a hacer... Bueno, ¿vos tenés una opinión formada de esta separación o no? Yo mucho no sé. A mí no me metas en quilombo, que yo vengo dos días. Yo vengo dos días, mi amor. Vamos a escucharte a vos. A mí, acá, acá Sorcina me dejó en un quilombo. Fue escrito. No te metas en ningún quilombo. Acá me dice que ella está del lado de Pampita Total. Me puso, estoy del lado de Pampita Total. Obviamente le creo 100% a todo lo que dice Pampita. Pampita está saliendo, se la está pasando muy bien, se está divirtiendo. Y ya tendría un nuevo novio, a lo que Roberto García Moritán aparentemente estaría planeando una especie... ¿Esto es la Yorchina? Esto todo es lo que tengo escrito acá. Ah, ok, ok. Perfecto, listo. ¿Ya está planeando? Bueno, Roberto Moritán dijo finalmente, lo iba a hacer el viernes por la tarde, pero el clima no ayudó a dejar esta clínica de Entre Ríos, porque llovía mucho, tenía que venir en la ruta y finalmente decidió hacerlo el sábado por la mañana. Después de estar casi una semana y media, porque extrañaba mucho a sus hijos y quería reencontrarse con ellos. Por eso, a través de las redes sociales mostró el reencuentro con Anita, y te callas ahora, el reencuentro con Anita y con sus hijos mayores, donde obviamente los acompañó a distintos deportes que tienen, entre ir a jugar al fútbol, que es lo que estamos viendo ahora. Roberto se mostró así en las redes sociales, en el reencuentro de sus hijos que tanto extrañaba. Uno no puede ver a sus hijos sin mostrarlo en las redes sociales, para dar fe de la cuestión. Y esta fue, y siempre lo hacía, siempre viene haciendo. Y esto, él es la persona que viene al lado, es su mejor amigo, él lo llama su hermano de la vida, con su hija, donde habla de la amistad de Anita con la hija de su amigo, fueron juntos a la calesita, y hoy la llevó, por ejemplo, al colegio. ¿A ganar a la sortija? Anita, no, no mostraron esa parte, pero se reía mucho. ¿Está hace poco? Sí, algunos hay. Bueno, y hoy la llevó al colegio, así que da la sensación de que Anita todo el fin de semana estuvo junto a su papá. Por otro lado, Pampita tenía un fin de semana, y sí, empezó el jueves yendo a tequila y a Gardiner. ¡La obviedad, chicos! Lo que uno hace cuando se separa. No, 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 lo que uno hace cuando quiere caretear una situación y que todo en todos los medios atrás, diciendo que soy barra, nada me afecta. El grupo de amigos fue el mismo casi del Teatro Colón, ese grupo de amigos que la acompañó, y que estaba Martín Pepa, obviamente. Había otros polistas también que formaron parte de este grupete, bailaron. Dicen que ya se daban besos en el boli. ¡Hasta que salgan! ¡Ay, en serio! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Te tranquilizás porque es mi columna. ¡Qué mala que termine! Te tranquilizás porque es mi columna. Bailaron hasta que salga el sol, sin parar, sin parar. No, 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 lo que quiero decir es todo, después te quejas, cuando van a tu casa, sacas a ponchazos a los pibes, todo. Después, ¡ay, Dios! Van a la obviedad de Gardiner, de tequila, para que la vean, para que digan, nada me afecta, nada me afecta. Estoy bárbara, tengo un nuevo novio. Pero ahora, ya sabemos que es él, el señor Martín Pepa. Martín, no te conozco, no me odies. Pepa. Pero, qué papel triste, Martín. ¿Por qué? Si Martín la conoces... Potea esto, entrando a tequila y que te corran las cámaras y haciéndote que no lo ves. No, chicos, ya se... pero seca a nivel pasa de uva. Bueno, Martín está intentando convivir con todo esto de nuevo, que es lo mediático. Y por parte de los amigos se ríe, como, bueno, sí, no puedo creer todo esto. Los amigos, ¿saben lo que le dijeron los amigos? ¿Qué? Lo que voy a decir es muy polémico. Sí, decílo. ¿Es verdad? Como estamos con el número y ahí vivimos. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Prendiste la tele, metete, medite ya, porque algo muy polémico con los... atentos portales. Arrancamos por ahí. Decilo. Decilo. Martín Pepa. No, no, no lo digas. ¿Sus amigos le dijeron? Ojo, a él. No lo digas, no lo digas. ¿Boludo? Así le dije. ¿Este boludo? Me lo digas. Es un quemo salir con Pampita. Ah, qué garganta. Es como si saliera con... No, no, no lo digas. La vedette rubia. No me hagan nombrarla porque no quiero más quilombo. Ya me amigué, ya estuve peleadora, ya me amigué, no la quiero... Es como si salieras... Con Luli. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Los amigos le dijeron, che, boludo. No, no, no lo digas. Che, boludo. Lo digo todo. ¿Cómo, cómo? Podríamos llamar a María Vázquez. Que boludo. Es un quemo que salgas con Pampi, con Caro. Es como si salieras con LS. Me encanta. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque es un quemo. Ella es un quemo. Pampita es una diosa. ¿Qué tiene que ver con ser diosa? ¿Losotra también? Bueno, también, pero te quiero decir, ¿por qué sería un quemo? Porque ya salió Pampita salió. Porque es famosa. No, no. Por machismo. Los dos sabemos. No, perdón. Claro. Por el vive. Se casa cuatro veces y siempre son buenos. ¿Verdad, Luciana? No, no hay de novia. Ah, estás de novia. No me puedo postular. No, no, no. Todas sabemos que, todos en esta mesa sabemos que vos podés estar y mostrarte o no mostrarte. Ya sabemos. Totalmente. Carolina hace todo para el público. ¿De verdad? Está bien y todo lo que vos quieras. Ahora, vos te prendes en esta. A mí me dice, maneja, maneja, es manager de un nombre que su papá era el dueño de los medios de Australia. Millonario. No, mirá. ¿De qué están hablando? Yo pensé que yo había puesto un lavadero. ¿Por qué hace esa cara? No, ¿por qué hace esa cara? Sí, quieren saber. ¿Qué edad de Martín Pepa? 50 y pico. 50 y pico. No, no puede ser. Ya tiene harto. ¿Tiene harto? ¿Tiene harto de trabajo? ¿Qué? 45. Bueno, para. Déjame notar. Bueno, tía, qué religiosa que somos. 45, tampoco. 45. Estado civil, soltero. No, divorciado. Bueno, divorciado. Está soltero. Sí, sí, sí. Me preguntan si está soltero. No, no está soltero. Tiene por eso, pero está soltero. Se llevó a casa con papeles, no lo tengo confirmado. Pablo, hay un caso de una señora que pide que se declare la soltería nuevamente. Lo lleva a la corte. Mira, Guario, la relación con su ex mujer es fantástica. ¿Tiene un hijo? Sí, tiene un hijo de cuatro años. Entonces no está fallado. Pero para que un hijo de cuatro años decide, pero porque yo dije, 45 años, nunca te casaste, nunca tuviste un hijo, hermano, está fallado. Porque no me seguís en la decisión, porque no me seguís, porque yo ya la juicé. Quiero sumar solamente, quiero sumar dos cosas. Una es un dato que hay que chequear, porque tengo una sola fuente hasta ahora. Y la otra es una mirada. La mirada habla de que lo que vos recién contaste, que le dicen los amigos, es claramente una mirada absolutamente machirula, no de tu parte. No, no es machirula, es decir, hermano, vas a terminar en el horno. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay la misma mirada sobre el varón que se casó tres o cuatro veces o anduvo buscando? Porque acá no estamos hablando de casarse tres o cuatro veces. Ese es el soltero codiciado. Yo estoy con Nancy. El varón está en ese lugar de, por ejemplo, de cualquiera de los ex de Pampita, de cualquiera de los ex de Pampita, incluido Moritán, si estuviera ya con otra, que esto jamás se diría No estamos hablando de que estés con otra. Estamos hablando de que mañana te va a publicar los calzoncillos cagados, como publicó las cámaras, los whatsapp. O sea, perdón, entonces para entender, los amigos le dicen esto porque él se está exponiendo a una vida pública, porque hay muchos millonarios. Ahí te doy el dato. No, no, pero ya entrando a tequila como si fuese el príncipe Gil. Y ahí, perdón, me chupo un huevo. Ahí, perdón, ahí te doy un dato. Insisto, es muy parecido a uno a los petas. Vale, yo no quiero, me quiero ir de un poco a un segundo porque me dijeron, alguien, pasó un pajarito y me lo dijo, el alma de Jorge Ibañez, un besito para vos que yo voy a chequear ahora, voy a mandar un audio de que hay un noviazgo con esa otra supuesta que dijiste, por lo que diste, es a entender, pienso, ¿no? Bueno, pregúntalo. ¿Quién tiene algún vaso? A ver, eh... Te quiero decir. Mientras que vos buscas eso. ¿Puedo dar el dato? El dato. El dato que me dan a mí, fuentes cercanas a él. Ahora todos hacen espectáculo. Escucha esto, o sea, bueno, este, es el siguiente. Y vos las veces que traes cosas de gobierno, yo... Bueno, dale, dale, dale. Pásalo a NAFTA. ¡El dato! ¡El dato! ¡Qué susto, chicos! Yo ya estaba llamando, digo, no, era esta Luciana. Yo no soy el... ¿Pero vos qué se estás usando para pegar el salto? ¿Te estás colgando en nuestras tetas? ¿Estás pegando cualquier cosa? Tres puntos suspensivos. ¡Ay! No, a mí lo que... Es el AR, no es el ES. Comer rico. Va a ser más el dato. Comer rico. Claro. Vitamina. Yo sí, colágeno. Colágeno. El dato que tengo para aportar, hay que chequearlo. A ver, le dejan decir a Nancy el dato. El dato que él viene muerto con ella hace un montón de tiempo. Y todo. Que lo intentó más de una vez. Obvio. Y que estaba regalado. Esto es el dato. Que en realidad ella hizo así y el pibe estaba ahí. Primero te voy a decir, se conocen desde que tienen 17 años, los dos son de la pampa. O sea, había regresado juntos, pero cada uno, digamos, ella siempre tuvo sus relaciones y él tuvo las suyas. Entonces era medio difícil, pero siempre había gente en común. Él vive entre Estados Unidos y Argentina y la mamá siempre veía con buenos ojos la posibilidad de que su hijo la conozca a ella. Entonces ahora... Ay, mirá, mirá, acá tenemos otra candidata. Ahora, que estaba sola y que estaba separada y que había sufrido por todo lo que venía sufriendo con Roberto Moritán, la suegra le dijo... Es el momento. Tengo para presentarte a este hombre. Seguramente ya lo hablaron, porque Georgina va a estar de chusma también, digamos todo. Me dejó anotado acá, Georgina. A ver qué dice. A ver qué dice. Tampoco, no le metemos un poco de presión como si Pampita... A ver. No voy a decir la palabra mereciera, pero como si no pudiera pasar, por qué sé yo, porque pasamos todas cuernos y todo eso, solo por ser diosa, bomba. La presión se la pone ella sola, que no se... No, que el... Pero nosotros no le está más claro que... Porque los hombres lo que más dice, dale, ¿cómo le vas a meter los cuernos a Pampita? ¿Te puedo decir algo, Lizy? ¿Te puedo decir algo? Yo creo que a ella... Si querés pelear, son ella. No, no, no. Yo creo que ella sonaría más genuina pudiendo atravesar un problema como lo atravesa cualquier ser humano. Llorar, déjame terminar. Sí, sí. Llorar por una separación, quedarte en tu cama comiéndote un kilo de helados, mirándote en la noche y listo. No, generar, generar. ¿Tien? ¿Cómo va a ser helados? Vive del cuerpo. Dejame agregar esto. Mucho polista, mucha empresa del padre, todo lo que no aprendió este chico es educación. ¿Por qué? Porque por lo menos, si tenés un chico que te está encarando a la... que está laburando a las 2 de la mañana porque claramente no pensaron que iban a ir a ustedes. No. Decirle, no, mirá, che, no quiero hablar, perdóname. No lo ningunes al pobre que está laburando. Es verdad, no, a la gente que está trabajando hay que parar y aunque sea decirle, no voy a hablar del tema. Es obvio que sabés que vos vas a ir a comer ahí porque querés que de ahí avisen que estás vos, lo levantás al camarógrafo a las 2 de la mañana, pobre. ¿Usted fue a una tequila y a Gardín alguna vez? Sí, mi amor. Bueno, disculpe, bueno. ¿Vieron qué hay? Yo fui gato mucho tiempo. Si vos no querés que te vean, vos fuiste por la puerta adentro o fuiste por afuera. Por la que te une. Por eso, ¿por qué esta salió afuera para que la vean? Para que le hagan la nota y decir que está igual. Porque si no vas por una puerta interna y nadie te ve. Bueno, pero por eso, a ver, yo te digo, ustedes son las que tienen la información, obviamente. No, yo no voy a la vida. Pía dice que esto viene de antes, que la relación con Moritán estaba desgastada desde hace un montón de tiempo. Si ella está sola, puede hacer lo que quiera o no. Obvio, y él también. Lo que yo no logro entender es cómo ella muestra chats diciéndose. Del día anterior que estaban perfectos. Exactamente, eso es lo que no logro entender. Ella muestra chats diciendo que estaban perfectos con Moritán. Contalo de Ibiza y Marley. Yo tengo una mirada... No, información no. Tengo una mirada no de chisme acerca de la publicación de los chats. Yo, como abogada... No lo digas, no lo digas. Bueno, me faltan tres materias, como a Flopio y Tesouro. Te digo que yo tengo una mirada jurídica. O sea, es una estrategia... Perdón, ¿usted cree que es una estrategia judicial? Pero, para que yo te dé eso, primero te voy a dar un par de recomendaciones. Después voy a ver... Unas 27 materias que me quedan y después voy a ver si me traigo a mí. Bueno, esta noche no te pierdas un nuevo episodio de Margarita. Recordá que ahora podés verlo de lunes a viernes a las 21.15 horas. Mirá. Muchas princesas para un solo palacio. ¿Vos sos la prometida de Marley? Con todo el respeto que me merece la muchacha, yo creo que tendríamos que mandarla de vuelta. ¿Pensaron que te quedes? Sí. Todo marcha según el plan. Acá no hay dos princesas reales. Hay tres. Hoy solo acepto príncipes a su lado. Hola, Margarita. Hoy, Margarita, a las nueve y cuarto de la noche, por TVP. Todos los episodios disponibles en más. Reaccionamos con los artistas de Margarita en vivo por YouTube TVP. Tendríamos que hacer Margarita para que... Sí, la verdad. Una nueva versión de todo esto. ¿Quién sería el galán? ¿Quién sería el galán? Sí, obviamente se merece todo y hacer lo que quiere. Bueno, vas a decir... Ser feliz como todo. ¿Tu mirada cuál era? No, yo no voy a hablar, mi amor. Pensé que no se hacía un análisis. De todas maneras... Bueno, déjame que termine esto de la información. Digo, Roberto volvió el día sábado. Yo te quiero preguntar, cuando hablamos de internación, es como una especie de reencontrarte. No, es que te digo esa interior. Es una clínica... ¿Sabes quién iba? Marcelo Viesa para adelgazar, por ejemplo. Bueno, vos podés ir para... No le saquemos uno... En barrio, eso sí es mojente. No, pero pará que te digo, Alice, igual no le saquemos... Ahí fue el dual de conchiche. Claro. Fue importante. Igual es importante... Igual es importante, nosotros hablamos... ¿Quién es el gel blue? Que yo no, Chicho, la mujer. Ah. Sería colazo con Chicho. Chorcina está ahí. Chorcina está ahí. Chorcina está ahí. Ricardo del Foncín, fue de cara de fumar. Sí, bueno, en este caso tenía que ver con el estrés, sí, porque estaba pasando un mal momento y tenía que reencontrarse con él mismo para ver. Tiene muchas oportunidades laborales ahora. Dijo lo que sí, estaba muy mal. ¿Los amigos estaban muy pocos? Moritán. Sí, que es la policía. En el ámbito privado. Es que es un bajón también. Esta semana ya tiene las empresas que lo llamaron para juntarse, así que el trabajo estaba contento. Lo que sí, en la clínica sirvió el quedarse un tiempo porque estaba muy mal anímicamente. Esto de haber, de enterarse de que Caro ya está con otra persona, la verdad es que no le hizo bien. Yo también digo a Caro. Caro, no le hizo bien. La verdad que llamaba a los amigos llorando. Pero chicos, ¿cómo le va a hacer bien si se fue y entre que volvió ya estaba con otro? Bueno, y además con lo de la escada, ¿no? Chicos, entiendo. ¿Qué pasa? Que para ella el duelo lo hizo mucho antes. Escúchame, hablamos del color de la camisa de Mía. Y a esa dijo, por si viene esta traba y no me deja pegar un bocado, al menos me van a ver. Exacto. Me quedas a notar. Pero, perdón. Yo sé que vos contás la historia y es toda la información que tenés y está bien. A ver, ¿me estás portando un palito o qué? No, no, pero la pregunta es la siguiente. Yo creo que sí. No, yo analizo la situación. Porque vos lo contás de manera como natural, que todo es natural. Y a mí no me resulta natural que alguien, por más que venga de una situación en la cual viene desgastada la pareja, toma la decisión, como ella nos contó, e insisto en el argumento que tiene ella, digamos, no, ¿qué es? En 24 horas. ¿Lo sacé de TikTok, eh? ¿Sí o no? No, no, esto no lo sacó de TikTok. Pero digo, lo sacaste en 24 horas. Lo previo, digamos, fue decir que estaban perfectos hasta el día anterior y que algo que ella se enteró ese día termina destruyendo la pareja y él se va. Y a los 10 días estás bailando. Es un montón. No, al otro día ella estaba bailando. ¿Puedo pelearme con Analia? ¿Cómo al otro día? ¿Puedo pelearme con Analia? Ahora fue a bailar con el novio. No, yo soy la que me la puede juzgar porque no te olvides que yo estuve llorando. El viernes y el lunes ya estabas comiendo de la mano. Bueno, por eso la entiendo. La entiendo. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Pero yo soy muy rápida. No, 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 no. Pero ¿cómo fue entonces? Yo si veo a una amiga que se separa por lo que fuera que está caída, le digo, vamos, arriba a vivir la vida, que hay una sola vida. Ahí estoy con ella. llorando tomando helado. Las cosas hay que transitarlas. Pero pueden transitarse en el medio, un rato, un poco, despejarse. Experiencia propia. Bueno, ella se ve que lo ejercita porque está con uno que es menor. Vos tenés pasado. No menor de edad, no más. No, no, todavía no. Le llevo 16, le llevo 16 años. Yo 10. Acá estamos todas con menores. Yo también. Acá somos 3, 4. Acá somos 4 con menores. Vos sos más grande siempre. No, paren. Yo quiero aclarar mi situación. A mí siempre me gustaron de 35 para arriba. Lo que pasa es que me gustaban cuando era chiquita, de 35 para arriba. Entonces me quedaban grandes. Me gustaban los viejos. Después me gustaron los de mi edad y ahora me gustan los de 35. Es muy grande. Si hay alguien que vivió mediáticamente una separación, fuiste vos. Conocés del tema. Yo te voy a decir algo. Cada persona es es un mundo. Cada vivencia es un mundo. Honestamente, la de Padre. A mí, sobre todo, me pegó dolor mal, puñalada. Yo no podía creer, llanto. Era una cosa muy fea la que viví. Y a diferencia... He hablado con mis amigas, he charlado, pero los que más te contienen siempre es el hombre o quien, de alguna manera, no sé si tiene un interés, pero vuelven esas... vuelven las golondrías, vuelve el perro arrepentido. Entonces, yo... ¿Pero vos salías a bailar con Marley, por ejemplo? ¿Con quién? En el momento en que te separaste. Yo te vuelvo con Marley. ¡No! Si al otro día saliste de joda a bailar o estabas rota. ¿Con Marley ya te separaste? No, no, no. ¿Tenías ganas de ir a bailar? ¿De ir a bailar? Y un poco así. Claro. No, para. Es que no es cuestionable. Porque yo quería ir y refregarse lo... Porque yo dije... Ahí va, ahí va. Tiene que ver con la otra. No, no voy a estar... Porque aparte, para el colmo, me había mandado mi archienemiga, Marcela Tauro. Yo le mandé un mensaje llorando desgarrada. Y ella lo pasó. Y yo dije, no, yo no voy a estar dando lástima así. Yo a la noche no voy a bailar. Y bueno, entonces, ¿qué diferencia hay con Pampita? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. En realidad no hay... En realidad no hay diferencia es lo que ella está diciendo. Justamente para refregar. ¿Fue porque tenía ganas de comer ahí? ¿Fue porque tenía ganas de bailar ahí o solamente para darle la nota al camarógrafo y que vieran que estaba con su nuevo novio y todo lo demás? Porque cuando está recién empezando que querés ir a bailar, vení a casa, mi amor, a las 12 y te dejo deshidratado hasta las 8 de la mañana. Que tenga una cachura. No le mando un beso a mi amigo que nunca hablé más de mis otras relaciones. Fue muy divertido. No sé cómo está ahí, qué situación estaría ahora. Te ibas a ir de acá con un piloto. Laura también le mando un beso. ¡Ja, ja, ja!